El PNV toma decisiones. A lo largo de nuestra historia, algunas lo han sido en circunstancias muy difíciles. Y las toma con mirada larga, pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro, cumpliendo con lo que se ha comprometido con su pueblo, siempre atento a lo que éste demanda, sin perjudicar a nadie. Nuestro único norte, la supervivencia del pueblo vasco y su libertad. Corremos una maratón y con perspectiva clara le decimos hoy y el viernes no a su investidura. Muchas gracias.